¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información respecto a lo que viene siendo la llegada del cubo mágico gratis y la barba en este mes de octubre así es gente, ha surgido lo que viene siendo nueva información al respecto a lo que viene siendo la posible llegada de lo que viene siendo la barba y lo que viene siendo el cubo mágico gratis para lo que viene siendo este mes de octubre según las filtraciones que han surgido últimamente en el juego y que les voy a estar mostrando a continuación en este vídeo pero bueno gente, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes busca en google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando Y pues bueno gente, en efecto pues les repito básicamente últimamente surgió lo que viene siendo la información de que en este mes de octubre podría estar llegando principalmente el cubo mágico gratis y ya como extra lo que viene siendo la barba vale gente, por lo menos en evento de diamantes lo que viene siendo el regreso de la barba es lo que se está hablando muchísimo últimamente y que les voy a hablar a continuación en este vídeo pero bueno gente, antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos vídeos un poco más divertidos vídeos en los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twist así es gente, estoy haciendo directos todos los días en twist para que vengan a seguir tanto en twist como en este canal de youtube y ahora sí vamos a seguir con lo que viene siendo pues esta vaina vale, lo que viene siendo pues el cubo mágico gratis y es que como saben Arena en absolutamente la gran mayoría de eventos de Halloween y Día de los Muertos ha traído cubo mágico gratis vale gente, aquí pueden estar observando lo que viene siendo pues los calendarios que Arena estuvo traiendo en un pasado aquí lo pueden estar viendo con cubo mágico gratis el 2 de noviembre el 31 de octubre que básicamente serían los días principales tanto el Día de los Muertos como lo que viene siendo pues Halloween y según las filtraciones se dice que este año va a pasar pues más o menos lo mismo, el regreso de lo que viene siendo pues el cubo mágico gratis para lo que viene siendo pues las fechas principales y más importantes de lo que viene siendo pues este evento de Halloween o de lo que viene siendo pues el Día de los Muertos aquí pueden ver lo que viene siendo pues el cubo mágico gratis y toda esta cuestión que Arena normalmente ha solido traer durante los últimos años en este evento se dice que este año no va a ser para nada la excepción y seguramente también vamos a tener cubo mágico gratis para poder reclamar skins y cosas interesantes e incluso no solo el cubo mágico gratis para lo que viene siendo pues el 31 de octubre o el 2 de noviembre sino que también seguramente vamos a tener lo que viene siendo pues la actualización de la tienda del cubo mágico según las filtraciones que han habido últimamente la verdad estaría bastante chido estaría bastante genial que Arena traiga el cubo mágico gratis y lo más probable es que si va a estar llegando ya que como saben y como les repito Arena desde hace un buen tiempo y desde hace bastantes años ha traído lo que viene siendo pues esta cuestión y esta vez pues es bastante probable que no vaya a ser la excepción y muy seguramente vamos a tener tanto cubo mágico gratis solamente por iniciar sesión entre el 31 y el 2 de noviembre como lo que viene siendo pues la cuestión de la actualización de la tienda del cubo mágico con nuevas skins y nuevos premios para poder estar reclamando dentro de muy pronto eso sería relacionado al cubo mientras que por otra parte al respecto lo que viene siendo pues la cuestión de la barba se ha dicho que como Arena ha estado atrayendo muchísimo la barba deportivamente tanto en Brasil como en diferentes regiones asiáticas se ha dicho que podría estar regresando también próximamente para lo que viene siendo pues nuestra región sin embargo de momento no se ha confirmado si va a estar llegando gratis o lo que viene siendo pues elemento de diamantes vale gente como lo que viene siendo pues torre del rey y es que bueno a ver si se ha confirmado gratis para nuestra región lo que no se sabe es cual sería la fecha para la barba del viejo gratis muy probablemente la fecha va a ser para diciembre o cosas por el estilo sin embargo al respecto lo que viene siendo pues la barba como tal el regreso de la barba se ha dicho que podría estar llegando en evento de diamantes para este mes de octubre y que podría ser la última vez que Arena la regrese por evento de diamantes antes de que la regale en diciembre sin embargo pues este regreso previo a la barba del viejo gratis posiblemente en diciembre no se ha confirmado sin embargo pues ahí está la posibilidad teniendo en cuenta las filtraciones que han habido y han surgido últimamente en el juego ustedes que dicen creen que Arena regrese la barba por diamantes ahorita en octubre o creen que Arena se espera hasta diciembre y la traigan gratis completamente ustedes díganme que opinan al respecto de esta información que ha surgido cual de las dos creen que es más probable y cual de las dos cree que va a estar llegando y está básicamente en dirección de la información que va a estar llegando próximamente en el juego espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita pueden seguirme en el video en Instagram recuerden que tengo un canal sobre el anterior, tengo un canal de Tiktok y que ahorita os queda que hay un buen evento semana y ahorita os queda en Twitter en el próximo video ¡Chao!